Hola amigos, soy Jorge de Ferrogario y estoy en una pregunta, en una video respuesta, ya que me preguntan por correo electrónico un poco la diferencia entre las lámparas que son zincadas, niqueladas bueno, yo no soy un experto en todo eso, me he informado he preguntado al fabricante, son diferentes técnicas, bueno, ¿por qué? porque el cliente está interesado, ha visto vídeos sobre las lámparas, esta sería del fabricante Petromás, esta sería la HL1 esta sería niquelada, de todas formas aquí en el vídeo os voy a poner lo que sería la definición de niquelado y son técnicas para, digamos, darle una protección en el exterior, hay diferentes tipos de técnicas que cada fabricante utiliza esta sería una técnica de hacer con niquel, ¿por qué? para que aguante la abrasión, para que en el exterior, la podamos usar en el exterior con el tiempo, pues bueno, pues se nos irá oscureciendo, esto sería zinc, de zinc y lo digo con Z porque es como se dice en alemán, ya que es una técnica alemana esto como es de la 276 de Ferron Hunter pues utilizan una técnica con zinc que es un mineral pues bueno, pues le dan ese aspecto exterior con el zinc pues para protegerlo, ¿vale? esto sería el modelo Eternity también, el nuevo que han sacado por el zinc aniversario, pues tendría otra técnica pues con el zinc exterior para proteger la de exterior que es mucho más resistente pero tiene este color mate de todas formas, os lo quiero poner en las tres para que se veáis un poco porque también me pregunto, ¿cuál es la que brilla más? bueno, es verdad, esta tiene, estoy aquí le de la luz bastante pues tiene un color brillante diferente a esta de aquí por ejemplo esta podría ser un poco más mate y esta un poco más brillante pero bueno esta todavía sería mucho más mate pero a lo mejor os gusta lo voy a poner así en diferentes ángulos ¿vale? para que lo podáis ver espero que esta información os haya servido de ayuda un saludo un saludo Gracias.